aunque nos encontramos hoy a junio 22 2015 en 4 cadenciano guasinto mi hermano se encuentra en perú lima pero 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 este hombre hace un número de o libre pero desafortunadamente el vídeo que se grabó se borró o el diablo lo borró o sea que pasó pero tomamos en victoria para que inscritos de su cuenta hermano de abo tratado este voto diferente hasta rozagante de voy a la cara y todo ya está libre bueno bueno de qué sufría tenía un fuerte dolor en mi en mi columna en la parte baja de la columna en la lumbar 4 lumbar 5 después tenía también una un dolor en la parte del cerebro cerebelo que transcurría hasta hasta el inicio de la columna de la de las cervicales después también esto como se llama el la mucosidad la alergia que presentaba mis fosas nasales después también un un este un malestar de de platulencia en mi estómago al momento bueno de 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 espectorar de los gases no pero gracias al señor pues que le doy la gloria la honra toda la potestad he sido liberado de todo ello gracias a dios pero en el momento de la al momento de la liberación pues sentía así como una corriente una un escalofrío desde la punta de mis pies hasta hasta la parte superior de mi cabeza para la gloria del señor pues todo ello ha sido estirpado ha sido sacado por completo de de mi cuerpo y de mi vida y estaba prácticamente casi casi atado digo yo a las pastillas a la medicina del hombro pues no pero para la gloria y honra de mi señor en este momento pues me siento bastante feliz bastante gozoso antes no podía agacharme o sea hacer ese ejercicio de de poder tocar mis pies hacia adelante ahora yo no lo hago completamente casi llevo ya los pies antes ni a mis rodillas podía llegar ahora lo puedo hacer estaba haciendo contorsión también a la izquierda derecha lo hago más libremente me siento mi mente más despejada más liberada mi cuerpo se siente más libre más más suelto tengo la tengo esa convicción de que ya esa flojera espiritual que presentaba hasta el día de hoy terminó 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 y me siento espero espero el momento para en cuanto me toque eh ponerme a cuenta con el señor y y buscar su rostro ya lo haga con más ímpetu lo haga con más libertad lo haga con más fuerza eh para la gloria del señor y todo ello pues se lo debo a él y gracias al señor de de por medio de mi esposa haberlo pues conocido aunque sea por por este medio de comunicación que es el sky y que el señor le siga proveyendo mucha sabiduría y le colme de bendiciones tanto a usted como a toda su digna familia y hogar aleluya aming amén amén uy Dios libre agáchese para ver ver realmente se puede agachar esas cosas agachese digo arrepíllese como usted께서 ha said cosas que no puede hacer por mechanical рах tengo 62 años el centímetro me falta para llegar a para tocar mis pies también izquierda derecha para que me siento como con mucha con mucha libertad y bastante flexión de mano qué bendición más que bendición que todo el libro con todo el libro hermano gracias 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 a él y por haberlo hecho participa usted pues en esto qué tiempo usted va con esas enfermedades que con dolor y esas cosas cuántos años en mi columna he tenido pues la tengo alrededor de 16 años más o menos hace 16 años por lo menos y en continuas terapias físicas masajes todo ello pero únicamente era como un calmante momentáneo nada más pero dejaba de hacer los ejercicios terapias y se profundizaba más aún esos dolores pero ahorita ya me siento completamente libre también y de y de dor de cabeza de opresión bueno ese dolor de cabeza lo he presentado hace más de 25 años hace más de 25 años pero como se llama esto ahora ya siento mi cabeza más esto más despejada como voy a queriendo cabecear la pared sin dolor ya puedo jugar fútbol ya ya puedo jugar fútbol bueno mucho me gustaba jugar fútbol y casualmente dejé de hacerlo a raíz de que empezó este dolor a mí claro pero pero si se da la oportunidad de hacerlo vamos a vamos a vamos a probar de hecho que sea deporte no yo le decía el dolor de cabeza de fútbol porque ya puede jugar a fútbol y ya puede ya puede cabecear ya porque ya la cabeza livianita así es la pelota y no sea la cabeza de algún de algún lo que juegue esto es lo que trae la libertad en cristo jesús total gozo total gozo pónganse al lado de su esposa que su esposa también fue libre varias veces esta mujer como evangeliza evangeliza mucho lo atacan mucho los enemigos amén bueno ya está ya escrito el libro su esposo y cuénteme ahora usted ha sido liberado varias veces como usted evangeliza mucha gente pues el mismo siempre ataca el enemigo en brudería esas cosas y de la última liberación que usted que se le hizo hasta acá como está usted hermana uy ya ahora sí ya libre para siempre hermano libre para siempre libre libre para siempre ya no siento lo que estaba muy atada hermano yo porque la liberación primera me duró como le digo a mi esposo tres horas pero dios me libertó hermano gracias al señor amén amén para poder quitarle las armas al diablo hermano sí porque uno enfermo matado hermano es más difícil como que usted sufría que lo que era que el último oro que sufría de tiroides fue tiroides mentira del diablo ese mentira del diablo yo sentí hermano que fui libre porque salió sentí un ardor en mi garganta que se desprendió después se me fue todo yo sentí que fui libre de tiroides y sana ya la liberación yo la sentí ya me siento libre y sana libre y sana pero para siempre ahora te dos libre y sano hermano para evangelizar a la gente hermano ahí seguir la labor que Jesús nos mandó hacer amén hermano así es ahora con más completa libertad y sobre todo sabiendo que el señor pues está con nosotros porque la promesa de él está hecha de que él no nos desamparará ni se apartará de nuestro lado nada nunca bueno muchas gracias por su testimonio hermano ahí sin contacto amén hermano en cualquier momento pues este aunque sea para saludarnos nos podremos en contacto claro 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 estamos a junio 22 2006 Cristo esta familia la liberó gloria a jesús de nazaret la honra gloria siempre a él gracias a jesucristo mi rey bueno pues bendiciones entonces hermano pues sigo aquí trabajando y a usted y a su familia mi hermano a tu hermana bendiciones gracias gracias bendiciones